Hola, buenos días. Hoy os voy a comenzar los talleres y las conferencias con María José Montes. Es un trabajador como auditora de seguridad en SBT Club, pero además tiene dentro de su currículum mucho interés en este campo y es cofundadora de Cucutuba Security Congress, ¿no? ¿Sí? Sí, estoy dentro de la organización. Esta es la organización, que hace un congreso súper interesante que se lleva todo el año en Córdoba y que no os podéis interrumpir, es que no se suelte de cerrarlo aquí, no es que no se desplazarnos, ya nos comunicará cuando se lleve este año. Y también pertenece a la Asociación Nacional de Profesionales de Alguien Ético, y colabora también dentro de lo que es la HACI Solidario, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, HACI Solidario. HACI Solidario, que es un charla sobre... HACI Solidario lo que somos refundados desde el cuarto, un día antes de la reunión, pues trabajamos dando charlas de concienciación tía en familia, y a niños en diferentes talleres, y decidimos pues dar esa misma charla viviendo al menos. Y al final pues ya, entre alimentos, ropa, encuentras, todo lo que se pueda ayudar, pues ya hemos hecho varias, hemos hecho Málaga, Granada, Sevilla, Madrid, y queremos que esta iniciativa siga hacia adelante. Además, sobre el formato de familia, sobre lo que es la seguridad a ti, que da en mi de manos, o que sale por un poquito... Además de darle a la familia, también ya en la última fue Guadalajara, y se juntan en programación para los niños, y mientras estaban haciendo el HACI, y estaban haciendo su programa, yo les he pedido varios cuentos, de cómo se tenía el reporte en las redes, y era un buque, le iba contando el cuento, y le prestaba más atención al cuento, porque en el cuento de los niños, le daban las nociones de, lo mismo que en la calle, no te fíes de nadie, pues le decían que no se fiaran a las cosas, de nadie. Y luego a los padres, pues les enseñamos, los viejos que hay, para que un cliente no les resuelva los niños, como que este es uno de los programas mundiales que hay, a lo mismo. Bueno, pues nada, hoy viene a contarnos un poquito sobre lo que es el phishing, y lo que hay en la vida social, así que nada, espero que nos guste el que subo eso. Aquí yo tenía un poco, aquí es una foto del primer HACI Solidario, que fue en Diputación, y ahí la recogida de alimentos de mano. ¿Se me escucha ahora? ¿Se me escucha? La última recogida de Málaga, que fue bastante abundante, y luego tenemos la charla de Hacking Bill, que seguramente las conoceréis, de seguridad informática, y son desestendidas, y con cerveza garrifal. Y el progreso, aquí hay una foto de la última edición, donde se hicieron talleres y charlas de seguridad informática. Y ahora vamos a comenzar. Lo primero que os pregunto es, os daríamos a hacer dos preguntas. ¿Por qué es necesario conocer el sistema? ¿Y por qué es necesario saber quién está dentro del sistema? ¿Por qué es necesario conocer el sistema? Si una aplicación web deja mucho lastreo, donde la podemos marcar bastante, podemos hacernos mapas de esa aplicación, podemos al final atacar su buena realidad. Si sabemos qué sistema tiene, y vamos viendo sus vulnerabilidades, pues con esas vulnerabilidades, seguramente hay un exploit, o podemos hacer algo para poder atacarlo. Pero luego, si ese sistema está muy bien fortificado, y queremos entrar, ¿por qué van a querer? Ya lo que nos queda es el usuario, el que está detrás. Por eso la pregunta, ¿por qué es necesario saber quién está detrás del sistema? Porque realmente, el usuario, si entramos por medio de un empleado, o de un usuario, podemos llegar a entrar a lo que es todo el tema, de ser administrador, y poder atacar directamente a la aplicación. Y aquí es donde es la ingeniería social. La ingeniería social, en lo que se trata, es de obtener información confidencial a través de la manipulación a la usuaria. La frase que resume, realmente, la ingeniería es que el labor más crítico suele ser el ser humano, porque realmente, según el principio, confianza desea curiosidad y autoestima. Vamos a pensar, confianza en algo, en clase, directamente de un compañero, o en un trabajo, que es obligado a contraseña a un usuario, pero es que necesita entrar. Entonces, nosotros confiamos en ese compañero, y le damos la clave a nuestro usuario, pero nosotros realmente no sabemos si, realmente lo que quería era para atacar. Entonces, esa confianza hace que puedan llegar a capturar datos que nosotros no queríamos, porque son confidenciales. ¿Deseo? Pues pueden también, un sorteo, si entras aquí, y dichas aquí, y vas a ganar, esta entrada. Entonces, pinchas, y a lo mejor te estás descargando, un archivo, que va a intentar atacar tu equipo, o los equipos a los que están conectados, o directamente, te lleva un enlace, que dice, introduce de estos datos, y por deseo, por esa entrada, le das todos tus datos, el teléfono, la dirección, y mucha gente, al final, se le da toda la información. Curiosidad. ¿Cuántas veces en Facebook o en otras redes sociales os habéis encontrado, como, fantástico, como os puedo poner, por ejemplo, alguien se ha caído desde aquí, no sé qué, y ha hecho algo muy impactante, noticias impactantes, que nos desllaman la curiosidad, de, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿quiero verlo? Bueno, simplemente al pinchar en ese enlace, estamos o descargando, o estamos entrando a algo, que no va a afectar, sin que no da la respuesta. Ahí, tenemos que tener cuidado, pues la hora de traer, a mirar, a dónde nos estamos dirigiendo, antes de pinchar, y directamente, o directamente, pasar a ello. Y el adiós, con halago, ahí juega mucho, también, la generidad social, porque a todo el mundo, me gusta que no halaguen, entonces, nos van halagando, nos van, y nos van entrando mensajes, que al final, van, simplemente con halagas, van a conseguir datos tuyos, el teléfono, correo, si quieres, empiezas a tener confianza, empiezas a, y al final, esta la información, eso es un poco, lo que se resuelve, la generidad social, y cantando información, si quieres tener cuenta. Aquí, os voy a poner un vídeo, ¿vale? Sí. ¿Estás bien? 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 Hackers are everywhere, from National Medicine to J.P. Morgan, from Jennifer Lawrence to the federal government, our biggest celebrities, cooperations, all the targets, devastating cyber attacks. I wanted to see how bad it happened yet, so I invited a few people, ¿Estás bien? as I said, I want to hear it so much, me want to hear it? Directly, you want to hear it? You want to hear it, I want to hear it. What a lot of people, and people, they want to hear it, you want to hear it? es un lugar que es tan peligroso de estar en Internet que ellos te dirán que te llamas a la Wi-Fi y te dirán, que es el testón. Si te ha gustado. Por lo que es un testón que puede ser usado en un ataque. Vamos a hacer esto. ¿Quién va a llamar? Quizás yo voy a llamar tu teléfono provider para ver si puedo darles su email. ¿Cuál es su email? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Sí. Eso es. Sí. No. 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 información, and I can't remember what email address we use to log the account. BabySpray, um, can you help me? Awesome. In just 30 seconds, Jessica gets my personal email address. Um, if I needed to add over our accounts, if she could get us an information, how would I make it go about the way that? You would have to send me a secret in through the text? Yeah. But the thing is, I wouldn't be talking to people. Esto quería simplemente ponernos como ejemplo lo que podemos encontrar con una llamada. Realmente va pidiendo cosas y está saturada. Está diciendo que estoy aburrida, poniendo bien, poniendo bien y realmente la otra persona está cediendo a todo lo que está diciendo de ver que está ahí. Eso no lo podemos encontrar día a día. Vamos a seguir. Las técnicas, aquí os pongo las técnicas de aproximación al sistema. ¿Cómo se llaman estas técnicas para esta información que he dicho antes, tanto de información del sistema como de la persona? Está OSI y OSI. OSI lo que se trata es de gastar toda la información de dominio, datos de servidor, correos, cuentas... Y OSI es encontrar la identidad real de la ciberidentidad. Entonces se va a buscar información para saber quién está detrás. Y ahora un poco, seguramente lo habéis visto, pero como un ejemplo de OSI, cómo podemos llegar a encontrar datos de una persona que está detrás de una red y saber todo sobre ella. A ver si se ve bien. Muy bien. Dicen Smejones Chau 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 Insect Dicen Chau 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 Parfámicos prácticas. Ajámeán. Sí, sí, bien. Bien, tú puedes ver. Puedes escuchar a qué te ha hiciste? No, hay que quitar la guitarra. ¿Y le sabotec? Se me ha escuchar. Son rúgur, cálpmán, chau, es verdad. yo quiero el carácter, yo veo el ¡Sus! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! 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 Aquí es un ejemplo de 8 días a día. Os vais a pensar algo más que estoy publicando en las redes sociales, pero aquí os meto un poco porque todo lo que publiquéis, si lo publicáis en público además toda esa información está ahí y no sabéis quién la está recopilando y luego encontrar en algún sitio que tiene toda esa información vuestra. Y también pensar en las mismas cuando salís de frente, esas fotos que subís luego cuando vayáis a una entrevista de trabajo, todas esas fotos también las van a ver, porque ahora mismo en una entrevista de trabajo ya no solamente te van a mirar el papel. Van a buscarte, lo primero que van a hacer es buscarte por las redes sociales y ver cómo es. Van a hacer un perfil y eso, todo lo que publiquéis luego se va a ver. Entonces, tened mucho cuidado ahora y tened cuidado que vais publicando en las redes sociales. Aquí os voy a hablar de las técnicas OSI. Existen muchas herramientas que se utilizan para las técnicas OSI, pero hay, por ejemplo, técnicas destinadas a la búsqueda de información de personas, tenemos Spokeo Creepy, técnicas destinadas a la búsqueda de información de servicios web, Google Hacking, que es un proyecto donde ya hay búsquedas directamente hechas y directamente tenemos cómo hacerlas, y Sodorla. ¿Sodorla como seis? Sí, verdad. En Spokeo, vamos a hacer un ejemplo directamente. Aquí en Spokeo os voy a poner, por ejemplo, mi perfil para que os deis cuenta que todos, y además me podéis dar alguno. Lo que va a hacer es buscar en todas las redes sociales que existen y buscar información. Quien tengáis esta cuenta y la tenga de pago va a poder acceder a todo lo que yo haya hecho público. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado en lo que publico porque ahí ya está gastando toda mi información. De hecho, el rey ya me ha encontrado. Si queréis probar con otro para que veáis que no es simplemente... ¿Quién me dice alguno? ¿Nadie? 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 Lo veo... Si alguien que tenga la prueba de pago, si tú tienes cosas públicas, toda tu información pública la puedes ver y sobre todo la encuentras juntas, entonces puede ser un programa peor tuyo, no es directamente que haga una búsqueda y te encuentre en Twitter o te encuentre en Facebook, sino que en todas las redes sociales donde estás, toda la información que tengas la tienes en un simple clic. Pero el poquero sobre todo tiene la base de datos de Estados Unidos y por ejemplo si ponemos pago azul, vamos a encontrar las diferentes direcciones donde ha vivido. Toda esta información, aquí sobre todo tienen la base de datos de Estados Unidos o las mismas. La base de datos de Estados Unidos o las mismas. Seguimos. Seguimos. Luego está Creepy, que Creepy lo que hace es geologización. Nosotros cuando publicamos cosas en las redes sociales, si tenemos una ubicación nos pueden hacer un mapeo con todos los trucos que hemos estado haciendo o todas nuestras publicaciones y saber dónde tenemos todo en cada momento. Esta no voy a hacer ningún momento. Y ahora os he dicho, de búsquedas que hubo hablado de Fugger Hacking, se va a hacer obtener información a través de una búsqueda. Por ejemplo, lo que vamos a hacer del Instituto Bucar Capitán Hecho, esta. Si os clicáis aquí tenemos los diferentes comandos que podemos utilizar para hacer la búsqueda directamente al Google. Aquí con esta búsqueda vamos a encontrar todos los PDF que aquí estén públicos. Gracias. 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 reflejáis y encuentras todas las parejas que estén públicos del Instituto de Eurocapital. Simplemente con esta línea, que si la vamos a ir explicando, consiste en búsqueda por dominio, aquí búsqueda en el título, la búsqueda por URL, aquí podemos poner algún tipo de texto y no lo buscan, y podemos usar lo que son operadores lógicos y la negación. Pero luego tenemos también el proyecto... Google Hangout Base, lo que hemos visto, lo que hemos hecho para buscar todas las opciones que se tiene el Instituto de Eurocapital Público, tenemos diferentes empresas, diferentes búsquedas que a nivel localizamos otras personas, y eso nos podemos encontrar aquí. ¿Veis? Aquí tenéis diferentes patrones que ya podemos ir utilizando nosotros para buscar información. Aquí también podemos encontrar diferentes... Aquí son patrones, y os podéis ir metiendo, os podéis ir mirando... Lo que sí es Nesca, que Nesca nos busca información sobre IP, dominios, sistemas operativos que están en la red, pero para hacer un año, ¿cómo hemos utilizado Soda? ¿Todo el mundo ha utilizado más o menos Soda? ¿No? Bueno, podrá verlo. Bueno, pues, este es un canal que nos tiene toda la información de lo que está indesado en internet. Tenemos todos los servidores que estén indesados, podemos ver todo el sistema operativo, podemos hacer rúqueras, por ejemplo, de claves por defecto, y nos salen todos los servidores, todos los routers, ¿cómo podemos hacer de claves por defecto? Esto es Soda. Esto es Soda. Si nosotros, obviamente... Esto sería el inicio de Soda, y para buscar, por ejemplo, aquí podemos buscar un IP directamente, o hacer una búsqueda que ya, por ejemplo, aquí son que tengan las claves por defecto, y aquí nos salen todos los que tienen claves por defecto. ¿Qué ocurre con esto? Que directamente podemos atacar. Y ahora, con un vídeo voy a mostrar cómo podemos hacerlo. Yo directamente encontré esta IP, que tenía 5 por defecto. Lo que le hice es un ternet a esta IP, y luego, ya directamente, usuario 5, contraseña 5, y entré directo. No hice nada más, pero podría haberme hecho administrador, un usuario administrador, y poder hacer lo que me diera la ganas con él. Ahí entré, y como ven, salí. Sí. Pero lo mismo que yo he entrado, puede entrar otra persona y... directamente hacer algo. ¿Eh? Porque eran frutas, ¿eh? Y tenía por defecto la contraseña de 5. Tenía la contraseña por defecto 5, sin mantener la posibilidad de poderme hacer una cuenta de administrador con todos los permisos. Era el primer mensaje... ¿Veis? ¿Veis? ¿Sabéis que puedo hacer el usuario directamente y hacerme el administrador? Y además, si yo me hubiera hecho la cuenta de usuario administrador, esta es una que por defecto hubiera desaparecido, y yo me hubiera hecho dueña ahora mismo de... de 6. Pues imaginad lo que se puede hacer. Entonces, esto es un riesgo que hay, que las empresas tienen que tener cuidado de que no estén ahí, de no estar ahí, de acabar por defecto eliminando. Crear los usuarios que hay que crear, y eliminar todas las características de defecto. Si tenéis alguna pregunta, podéis ir preguntando. ¿Cómo... O sea... ¿Esa IP es totalmente random o... o alguna que tú sabías que...? Directamente como lo que he realizado en SODA, me sale... Aquí directamente... Yo aquí en SODA, le he dado a buscar aquí, veis, la ve por defecto. Y aquí tenéis todas las... Todas... Algunas no funcionan, algunas se prueban y no funcionan, pero otras sí. O sea, aquí están todas y veis... Por ejemplo, aquí... Contraseña 5. O sea, esa gente que ya ha robado y que sube a SODA... No, no, no. No, no, no. Esto es el que está ingresado, lo entendáis. Y aquí es un buscador que todo lo que está ingresado lo recopila en los programas. Entonces, tenemos toda la información... Podemos tener información de los puertos abiertos, del sistema, de todo. Otro tipo de información que también es los metadatos. ¿Sabéis qué son los metadatos? Los metadatos... Los metadatos, para que no sepan todos los datos que podamos crear en un documento. Por ejemplo, cuando se crean, si no se han eliminado, ¿dónde ha sido creado? ¿Dónde ha sido creado? ¿Dónde ha dado usuario? Toda la información de ese equipo lo haga, que lo quiera el documento. Si no lo hemos limpiado esos datos, esos datos se van a quedar en el documento. Entonces, cuando se ingresa y lo metemos en una web, cuando se descarga, si alguien quiere ver esos datos, va a poder ver todo lo que contiene ese dato. Lo vamos a ver, por ejemplo, con la herramienta FOCA. ¿La conocéis? No. ¿No? No. Vale. La herramienta FOCA, con ella podemos... Directamente os voy a hacer la prueba. ... Bueno, nosotros para crear un proyecto para poder... Aquí pondríamos el nombre del proyecto de lo que queramos... Ponemos el nombre que queramos darle. Aquí el dominio del que queremos buscar los datos. Si tiene algo... Si tiene algo normal, lo ponemos aquí. Donde queremos que guarde la información y ya le daremos a crear. Yo he hecho... Me van a pagar los profesores. Yo he hecho una búsqueda. Al instituto. Al instituto. Y he encontrado que tienen en agua y todos estos datos indesados. ¿Cuál es el problema de todos estos datos indesados? Que... Si yo le voy a traer nuestros datos... Aquí están todos los usuarios de estos documentos. Como veis, que se han ido usando. Eh... Aquí veo que hay la impresora. Los datos donde está ubicada la impresora. El software que hay. ¿Cuál es el problema? Es que esta información nos puede servir para simplemente hacer ataques de contraseña formulario. Porque si tenemos usuarios podemos probarlo. Podemos ir probando usuarios hasta dar con uno. Y luego ya la contraseña. Podemos hacer un mapeo de la web. Pero eso le pasa a muchísimas web, muchísimas empresas que suben PDF, suben información para que sea descargada. Pero ese PDF tiene información. Ya lo veis, es difícil. ¿Qué es difícil? Pues este método es uno de los más utilizados. Se puede realmente lo ver directamente o porque clonan una web o porque envían un correo con un enlace o con un archivo de descarga y pinchas y directamente lo que te están es capturando datos. Como he explicado, se distribuye. Pongo aquí llamadas de teléfono porque también te pueden hacer con una simple llamada por teléfono. Te están vendiendo algo, te están engañando y te están sacando esa información que ellos necesitan. ¿Cuánta gente han dicho que le di mi número de cuenta y al final me han quitado el dinero? Pues te han hecho eficiente. Por mensajes de texto, de superoferta, si pinchas aquí, no sé qué. Pues también redes sociales, directamente lo que yo he dicho antes, de con noticias. Escucháis de esa noticia y estáis picando, al final estáis con una oferta y estáis picando, dando datos. Mediante un email, por Skype, que os manda un usuario un link, confiáis. Y con el Skype y con email hubo un caso donde hubo un robo de 18.000 bitcoins. A esta empresa, de Bitcoin Vistap, fueron atracados primero 6 empleados. A los 6 empleados le fueron mandando correos y con diferentes, con un archivo para que se descargaron. Y al final uno de ellos picó, que sorprendentemente fue el administrador del sistema. ¿Y cómo picó él? Porque quería una entrada de rugby y quería la entrada y dijo, pues yo quiero una entrada. Y directamente por el Skype pinchó y ese archivo lo descargó y con ese archivo pudiera levantar el robo acceder a todas las datos. Me estabas preguntando que sí. Que el Bitcoin tiene ahora mismo un valor muy alto en cuanto al cambio a moneda real, ¿no? ¿En dólares? Sí, pero no se voy a decir lo que... Pero sobre todo en el momento que se hizo el robo, tenía un valor bastante alto. O he dicho que fue algún atacado 6, siguieron atacando a más empleados, porque la idea es buscar información. Pero ya uno picó y lo que fue, primero entraron el 29 de diciembre. Ya vieron, porque como se había descargado el archivo, ya pudieron entrar el 29, recuperaron toda la información y el ataque lo hicieron el día 4 de enero. El 4 de enero hicieron el ataque, hicieron el robo y la empresa se había muerto por la noche de esa tarde. Le habían robado 18.000 riscoides. Mira, porque siempre en la acera tenían 5.000 y ese día tenían 18.000. Luego ya hicieron auditoría y todo, y por eso saben la fecha en concreto, porque lo rojo. Y siempre, para creer, cuando estéis en cuenta de una empresa, los mismos empleados tienen que tener cuidado con lo que descargan, porque pueden comprometer a la empresa antes con la que están trabajando. Esa no hay entrada del sistema que se supone que está controlando el sistema y que no se ha vulnerado. Al final, el que picó, descargó el archivo y consiguieron robar los biscoines. Fincín hay, fincín, aleatorio y dirigido. Aleatorio significa que enviamos directamente a, sin control, e-mail o enlaces. No sabemos para quién, pero por si pica a alguien y dirigido en lo que hemos visto antes. Concretamente, hemos ido primero atacando a 6 empleados, hemos buscado, hemos ido viendo información y hemos ido luego atacando a más gente, hasta llegar a nuestro propósito. El fincín en e-mail, lo único que se tiene que tener en cuenta es, si es un mensaje de alguien desconocido, pues directamente, si no lo conoces, para que va a descargarte ese archivo o para que va a pinchar ese enlace que te están mandando. Tenéis que pensar que, es muy raro que te envíen, has ganado 1.000 euros en un correo directamente, no conoces a la persona y te lo estás regalando, para que vas a pinchar, aunque mucha gente pincha, o una maravillosa entrada. O un fin de semana en un planeario y pinchamos para ver, uy ese fin de semana, pues directamente están descargando. que es, por ejemplo, al descargarte no solamente el paso en web, ahí también te puede entrar y te sirven tu equipo, directamente, si te estás encontrando. El físico, un poco el físico tradicional, es lo que es planar una web. El físico de directo, son los que hemos dicho antes, que no directamente vamos a todo masivo, via email masivamente. Y lo que podemos destacar es lo que he dicho, uso de la URL, entonces tenemos un link y el link, la URL acortada no sabemos realmente a dónde vamos a dirigirnos, entonces es mejor lo pinchar, explotación de, ya a raíz de esto, por lo que van a atacar y nos van a meter en el mismo código HTML algo, porque directamente en el WhatsApp pinchando se está descargando un archivo, no sabemos realmente lo que hay ahí. El físico consiste en crear un correo electrónico que aparenta ser de una persona que conocemos, una empresa conocida y nos está vendiendo algo, o nos están ofertando algo. Entonces directamente confiamos y al final todo lo vamos a indicar. Hay que tener mucho cuidado porque siempre hay algún detalle en ese correo que nos hace pensar que es falso. Lo que hemos dicho, el mensaje de texto, que nos manda una oferta, un 50% de descuento o algo, también podemos pinchar ahí, estamos picando. Aquí un ejemplo de web que fueron clonadas y si os fijáis, ¿cuál es la realidad? ¿La primera columna o la segunda? ¿La segunda es real? ¿La segunda es real? ¿La segunda es real? ¿La segunda? ¿La segunda es real? La real es la segunda. ¿La primera es real? Bueno, estas webs fueron clonadas y la gente picó en todas. Entonces, cuando nosotros nos estamos conectando a una web, tenemos que mirarla y ver, ver si realmente es esa dirección. Porque lo mismo eso en banco o en cualquier otra cosa y estamos entrando con los usuarios, en nuestras cartas señales y estamos dando los datos, evidentemente. ¿Verdad? Luego podemos encontrarlo en la calle, en la naturaleza, ¿verdad? Mercadona, Mercadona, el fuerte chino. Y aquí hoy en S&T hemos creado, pues, para poder planar, ahora mismo podemos planar Facebook, Twitter y Paypal. Directamente clonamos, aquí está Compactar, metemos los datos y aquí está el correo y la supercontraseña. Por lo mismo que hemos hecho eso, eso es lo que realiza el ejemplo de lo que se hace. Plonan la web, meten el correo y la contraseña y capturan esa información, y esa información lo que utilizan ellos para entrar y lograr información. Lo que existe es otra herramienta para hacer Facebook, por ejemplo, C, que podemos ver, os voy a enseñar un poco. No vamos a hacer nada, pero si yo la voy a enseñar. Ser hecha directamente ese curso mod. Podemos hacer diferentes ataques de phishing, por ejemplo, aquí tenemos... Vamos a enviar, vamos a atacar por email, diferentes... Vamos a hacer la opción 1. Y aquí nos vienen diferentes tipos de PDF o archivos adjuntos que podemos adjuntar a este correo. ¿Y ya si tenéis alguna duda o algo? Sí. ¿Cómo podemos evitar la forma actual en el que estamos víctimas de la trampa de phishing? El consejo que voy es tener cuidado en que hay que hacer ficha lo que he dicho antes. Estamos en una red social y vemos una noticia importante. Esa noticia importante, si vemos la volveré a contar, que no sabemos a dónde vamos a dirigirnos, por mejor realmente no darle clic y buscarla a nosotros, esa noticia, por si es real la vamos a encontrar. Entonces, no, en ese clic mejor que no. Bueno, si nos envían una oferta por mensaje de texto y vemos que nosotros ni hemos comprado nunca en esa tienda, ¿cómo saben bien nada y cómo nos están enviando esta información? Por mejor no pinchar. Correo electrónico donde no conoces a la persona que te está enviando el correo. De hecho, muchas veces hay que enfocar esta autografía en los correos o el logotipo de la empresa que viene firmado. Es distinto, es muy parecido pero no es lo mismo. Entonces, directamente ya hay problemas. Hay que estar muy pendientes de todo lo que tenemos y para evitar que nos engañen. Porque van a estar tomando todo al cien por cien. ¿Puedes hacer una búsqueda? Pero, ¿tú miras el enlace? Si el enlace realmente ves que algo no te cuadra mejor no pinchar. Si el enlace no te cuadra mejor no te vas a dar cuenta. Sí. Y sobre todo cuando entras más en las cuentas, en los bancos, pues, hay muchos que tienen la costumbre de no poner en ellos la... sino que lo buscan y lo pinchan en la primera salida. Ellos mismos están pinchando y ese banco ya está clonado. Directamente con usuarios, contraseñas, en otra parte. ¿Tú puedes borrar toda la información que tenía en la web, pero lo que pasa es que no sabes dónde está. Realmente todo lo que tú has publicado ha ido en diferentes servidores, en diferentes zonas, y la información que ya hemos publicado está ahí. A lo mejor en la primera búsqueda ya no aparece, pero en una búsqueda más avanzada sí. Aparte, lo que tenéis que tener cuidado es, en eso, cuando publicáis algo que no publicáis público. Y sobre todo una comprometida. Lo que ha dicho antes de lo metalado en la forma de... Lo metalado en el mismo documento. Cuando antes estamos terminando nuestro documento, podéis borrarle los datos. En la gestión del documento donde está, el usuario lo borrae, lo borrae todo y ahí directamente ya no tiene nada. Entonces es una buena costumbre que podría ser que es eliminar todos los datos que ese documento tiene. Respecto a lo que ha dicho mi compañero de los de las redes sociales, de todo lo que tenemos ahí a nuestro lado, yo tengo entendido que hay empresas que se dedican a borrar las mayores datos posibles de lo que tenemos, ¿no? A eso es viable si construir una empresa para que devuelve los... Puede borrarte, pero yo a 100% no se puede asegurar que quede borrado. Porque es que realmente no sabemos dónde está ingresado, dónde lo han... Porque hay copias... En Twitter no hay solamente Twitter, tenemos las aplicaciones de Twitter. Y esas aplicaciones tienen naturales información. Lo mismo en Twitter, hemos borrado toda la información, pero luego lo tenemos en otro. ¿Y los programas que utilizas para hacer Twitter phishing son gratuitos o hay algunos especiales de pago? El que voy a enseñaros antes de hacer es esta en la misma calle y hay muchísimas herramientas. Y realmente, más bien esto se puede hacer, lo podéis hacer, pero para trabajar, para aprender cómo atacar, cómo evitar el ataque. ¿Hay alguna forma de evitar que se promueva cuando lo hagan? Evitar... ¿Pero que se promueva cuando lo hagan? Claro, no. Toda la medida que se promueva, que de hecho se está trabajando, de hecho hay un compañero que ya tiene, que no hay evitar que lo hagan, sino detectar que han hecho un físico para corregirlos rápidamente. ¿Va? Pero si sea un arragón. ¿Cuál es la mínima sería una acción del겠습니다? ¿Pero que hacer el tema, el tema, el tema? ¿Yo puedo poder hacer una acción del mercado? ¿A نja de alguna estupar ventaja? ¿Que te quise? ¿Que te llaman? ¿Que te quise? ¿Que te quise? ¿Que te hagan? ¿Que te quise? ¿Que te quise? ¿Que te quise? ¿Que te quise? ¿Has higiene? Si hacéis un ataque y hacéis un ataque a alguien, estáis haciendo algo ilegal. Lo que podría hacer es un local. Quiero decir, podéis crearos con distintas máquinas virtuales, podéis como un servidor que vosotros hagáis y hacéis esas pruebas. Eso no es ilegal porque lo está haciendo en tu equipo, pero en el momento que tú envíes un email, con que envíes un email enfrentado, estás haciendo algo ilegal. Yo os he enseñado la herramienta, pero si lo que quisáis, que sepáis, si lo tenéis para arañar o para estallarse con algo ilegal. Lo que nos está preguntando es tan preocupante porque yo creo que las empresas hoy en día deberían de... igual que cuando llega un trabajador o una empresa o una fábrica tiene que usar una máquina, o bueno, o aquel que es una persona que tiene que usar, aprende a usar un software, deberían tener un poco de mínimo conocimiento de los frágiles que son en la red, ¿no? y cómo podemos poner peligro de información de la empresa. Entonces, quería saber si realmente las empresas se están concienciando de este tema y están formando o están contando a las profesionales como vosotros. ¿Se está notando eso realmente? Ahora sí se está hecho, dentro de la semana voy a empezar concienciación de empleado a una empresa. Sí se está haciendo lo que es ya concienciar a los empleados y luego también a las empresas para que hagan una historia de seguridad. para que vigilen si su web o su aplicación o el servicio que están prestando está seguro. Porque nos encontramos con vulnerabilidades que no solamente afectan a esa empresa sino los datos que esa empresa está teniendo. Entonces, ya hay más concienciación en las auditorías, en seguimiento para quitar esas vulnerabilidades y ahora se está intentando que sea el empleado al que se le enseñe cómo son su puesto de trabajo, que es lo que en su día a día. Porque o van con el UCB, graban datos, se lo llevan, ahí están sacando la información de la empresa en un UCB fuera de la empresa. O también como hay trabajo en el que trabajas en mitad de tu casa, en mitad de la empresa, si no tienes cuidado, puedes vulnerabilizar las datos de esa empresa porque no estás teniendo ninguna seguridad. Entonces hay que enseñarles un poco al empleado qué tiene que hacer, cómo se tiene que aportar, cuándo le viene el correo, detectarlo y directamente no en la aplicación. Yo espero que ya que se está formando desde pequeño con los cursos de seguridad BIS, a los padres y demás, quizá en un futuro, a lo menos inicial y necesario eso, porque si aplicas la seguridad a ti mismo, llegará un momento que lo aplicará a todos los campos, a los profesionales, entonces espero que... Es que realmente quedan con la frase, la voz más débil somos nosotros, lo que nosotros hagamos, si nosotros tenemos cuidado con nuestra privacidad, es más difícil ser vulnerables, que nosotros no... Pero si no tenemos cuidado, ya estamos siendo vulnerables y nos pueden atacar. Y si no tenemos cuidado, y estamos trabajando en una empresa y no tenemos cuidado, estamos haciendo que nuestra empresa sea vulnerable. Entonces lo primero vale es nosotros mismos ser conscientes de que tenemos que guardar la privacidad y que estamos haciendo como nos estamos comportando. Gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.